soy el abogado y asesor agrario ramón chela con el tema septiembre mes del testamento agrario también te comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 te invito también a inscribirte al canal ramón herrera chela en youtube y desde cualquier parte del país te puedes comunicar al número que te compartí porque este es un tema de interés nacional y la ley agraria que es federal aplica por igual en todo el país como sabemos septiembre es el mes del testamento y también del testamento agrario es decir tú tienes la libertad y el derecho de decidir voluntariamente lo que ocurrirá con tus propiedades después de que fallezcas tienes dos opciones la primera de ellas no hacer testamento eso significa que dejas en manos de la autoridad y de las leyes lo que ocurrirá con tus bienes al fallecer lo cual no es recomendable porque provocarás conflictos entre tu familia que pueden durar años y son costosos son juicios son pleitos legales y lo peor que queda enemistada tu familia de por vida aquí los únicos que ganan son los abogados porque cobran sus honorarios por sus servicios la segunda opción es la recomendable y consiste en hacer un testamento es decir nombrar herederos designar sucesores de tus bienes ya sea a una sola persona de todo lo que es tuyo o en su caso dividir entre dos o más personas que se compartan tus bienes esa es una decisión personalísima tuya es tu voluntad lo recomendable definitivamente es hacia el testamento y durante el mes de septiembre de cada año los notarios públicos que son los que brindan esta clase de servicios ofrecen precios especiales o hasta descuentos o bajos costos para que hagas tu testamento puedes acudir con tu notario de confianza o el que te quede más cerca el que te cobre más barato o el que te recomienden no importa en qué parte del país te encuentres incluso si tus bienes tus tierras tus propiedades están en otra ciudad o en otro estado del país no importa puedes hacer testamento o también en situaciones especiales puedes pagar ese servicio extra para que el notario acuda o vaya a donde te encuentres ya sea en prisión ya sea en un hospital en una clínica en una casa hogar en un asilo o en tu cama por alguna enfermedad por algún accidente ahí puede ir el notario público hacerte tu testamento por lo general la gran mayoría de los testamentos los hacen sobre la propiedad privada pero también se puede incluir la propiedad social es decir tierras y derechos dentro de ejidos y comunidades o incluso también pequeña propiedad etcétera y en caso de los ejidos y las comunidades que están sujetas a la ley agraria en su artículo 17 te permiten nombrar sucesores o herederos ya sea ante la delegación del RAN o en su caso ante un fedatario público es decir un notario que tiene fe pública y también tiene facultades de ley para hacer tu testamento agraria eso significa que si no puedes o no deseas acudir a la delegación del RAN entonces tu opción es ir a hacer un testamento notario y ahí puedes incluir tus parcelas o tus derechos sobre las tierras de uso común ya sea que dentro del testamento hagas una lista de sucesión es decir enumeres en orden de preferencia los nombres de las personas que deseen que te hereden tus tierras o en su caso dentro del testamento en una de las cláusulas señalar a las personas que quieres que sean tus sucesores o herederos recuerda que en la sucesión agraria la primer persona que menciones en la lista de sucesión se queda con todo en ese estricto orden de preferencia y de la segunda en adelante no le toca nada y la lista de sucesión que hagas en un testamento o el testamento en sí deja de tener validez legal después de que la primer persona lo tramitó lo hizo válido se adjudicó la sucesión para que no te equivoques y no te vayan a chamaquear con la mala asesoría y en caso de que decidas señalar a todos o a varias personas como tus sucesores debido a que legalmente la parcela no se puede dividir el tribunal agrario en su momento les dará un plazo de tres meses para que se pongan de acuerdo los que aparezcan nombrados en un testamento sin ningún orden de preferencia o que no se o que no sea una lista de sucesión en el testamento para que todos y todas renuncien a favor de una sola persona o de lo contrario si no hay acuerdo el tribunal venderá tus tierras tus derechos agrarios en almoneda en remate público al mejor postor y el dinero que se obtenga de la venta el mismo tribunal se los va a repartir en partes iguales entre quienes fueron declarados sucesores de acuerdo al testamento o si aparecen pues ahí nombrados como sucesores sé que te surgen dudas o a veces un exponer un tema te genera más dudas de las que tenías en un principio esto debido a que la ley agrario está incompleta está rebasada y no es clara esto que estoy compartiendo lo baso en experiencias como abogado y en tesis y en jurisprudencia que dictan los ministros de la corte o algunos magistrados algunos jueces que pertenecen al poder judicial de la federación y tampoco hay casi asesores o vídeos en youtube por ejemplo especializados en esta clase de temas y que lo expliquen con claridad al nivel que tú lo puedas comprender y son temas delicados por eso insisto siempre en dejar ese número telefónico esa línea abierta para ti a nivel nacional el 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 también puedes enviar a ese número un mensaje de whatsapp desde donde te encuentres esa es la gran ventaja puede estar en la sierra en la ciudad en el pueblo en el rancho en la montaña en el desierto desde donde encuentres puedes comunicarte al instante cotiza tu asesoría yo sé lo que te digo te va a salir muy barata la asesoría preventiva la asesoría correcta y le vas a ahorrar costosos juicios desgastantes demandas a tus familiares a tus parientes y sobre todo le vas a ahorrar un pleito que los deje enemistados o como enemigos de por vidas tu familia recuerda que es lo que más te interesa que es lo que más te importa y le puedes provocar problemas innecesarios porque no hiciste testamento en su momento o si lo hiciste lo hiciste es mal por eso aquí estoy aclarando este punto sumamente importante como abogado he llevado muchos casos en donde sin exagerarte los bienes se convirtieron en un mal es decir los bienes como la tierra la parcela el uso común el pago de dinero que entrega elegido se convirtieron en un mal porque la ambición por la asociación donde no hay testamento donde no hay lista de asociación o están mal hechas provocó una división provocó una enemistad provocó pleitos personales y pleitos legales entre tu propia familia tú tienes el poder de evitar eso ahora en septiembre aprovecha ya tu testamento y lo puedes hacer en cualquier fecha del año pero por ahí hay ese programa oficial nacional donde en septiembre le dan ciertos descuentos privilegios facilidades para que hagas tu testamento en serio hacer testamento no es caro pero primero asesórate correctamente porque muchos notarios no le entienden cómo está el tejimaneje con las tierras ejidales o comunales o los derechos agrarios que van a quedar dentro de un testamento y te pueden hacer mal el testamento claro bien intencionado pero está mal hecho y más vale que vayas como notario previamente asesorado una llamada te puede resolver todas tus dudas piensa en los tuyos los bienes son para remediar los males no para provocar males y mucho menos cuando ya falleces que no puedes hacer nada me han tocado casos en donde la viuda 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 la dejaron en la calle porque no quedó en primer lugar en el orden de preferencia de los derechos de las tierras de su esposo otros casos lamentable es donde por no haber testamento y le toca el turno a los hijos casi se andan matando por la ambición, por el desacuerdo, debido a la falta de atestamento, debido a la ambición por las tierras y derechos que ni a veces ni a ellos les costaron. Entonces, haz lista de sucesión, haz atestamento, te lo digo como abogado litigante, como abogado especialista en pleitos de familia por temas de sucesiones agrarias. Acude con un notario, es por el bien de todos, tuyo y sobre todo de tu familia. Y te invito a compartir este video entre tu familia, amistades, conocidos o compañeros, les vas a hacer un gran favor, esta información a ellos también les va a servir. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.